A mí te quiere que, seguro, seguro, vamos a hacer, vamos a hacer pruebas, que los gobiernos tienen que procurar propiedad de pueblos aquí, van a destruir, lógicamente, como se pueden condenar, sino por placa, van a poner la cinta en aquí. Es imposible que los gobiernos destruyan propiedad de pueblos y se van a destruir. Se van a destruir para aquí, para sobre transformar parte de un gobierno, con gente que quizás no hay que abandonar este tour aquí. Pero pensé en mi vista, nos está contemplando, para mirar que ese report aquí, está suficiente base, para nos poder mostrar que el capital se viene aquí, o para el ministerio, para mirar, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Es imposible que todos los gobiernos aquí. Pero bueno, componentes, si vamos a poner el proceso line, hidráulico, control, damage, key mechanical components, move, remove, power supply cables cut, costan cortarme, costan que no está huiga, costan desbastador, costan hoping, cuando dicen tristo, un gobierno de AFP por permitir que esto aquí, y que da, con la mesa, no da una instrucción para hacerse aquí. Pero no hay temas tampoco, ¿no? Tiene gente que es una persona aquí, no hay papá de la muerte, pero el tiempo que está en la vida, pero no hay papá de la muerte, porque no hay que hacerse sabotaje de la planta aquí, y no hay que hacerse contra mí. Pero es una pregunta grande, la instrucción que viene de Beni, de Otmar, para este tipo de cosas aquí, no hay que hacerse que el pueblo de Aruba tenga derecho a pasar, lo que pasa es que planta aquí, quien te suena a cometer pifia aquí, porque las instrucciones aquí suceden.